Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Bienvenidos nuevamente. Gracias por acompañarnos, como todos los jueves, en este seminario en línea. En esta ocasión hablaremos de Ingeniería Inversa y Modelado con Geomagic y Soliburg. Mi nombre es Juan Pablo Aguillón, soy especialista de producto, ingeniero de aplicación asignado a la región de México y Latinoamérica. A nombre de 3D Systems y de la División de Software, les doy la más cordial bienvenida a esta transmisión. Les recuerdo que como en cada una de nuestras transmisiones, en este caso, sus micrófonos estarán silenciados para mejorar la comunicación. Sin embargo, podrán depositar todas sus preguntas, dudas e inquietudes en el recuadro de chat, las cuales contestaré al final de la sesión en el espacio de preguntas y respuestas que generaremos al final de la presentación. Como todas nuestras sesiones, esta sesión está siendo grabada, la cual será publicada posteriormente, el día de hoy, en nuestro canal de YouTube, de 3D Systems en español. Así es que si tienen alguna duda, nuevamente agradezco su participación y comencemos. El día de hoy hablaremos de la solución de Geomagic for Solidworks, la cual es una solución de scan to design o de escaneo al diseño totalmente integrada dentro de esta plataforma de diseño mecánico tan popular y poderosa. Las herramientas que el software nos ofrece van desde que podamos capturar, palpar o escanear directamente dentro de Solidworks con la ayuda de nuestro plugin o de nuestro complemento Geomagic for Solidworks y tener todas las herramientas necesarias para editar mallas o nubes de puntos, extraer geometrías directamente en base a esa información o esos datos capturados y generación automática de superficies, que es un tema sumamente interesante, sobre todo para todos aquellos que generan modelos orgánicos o modelos industriales, los cuales en ocasiones requieren de superficies mucho más complejas o bien simplemente queremos capturar el objeto tal y como fue escaneado o como fue capturado con nuestro dispositivo. Adicionalmente tendremos herramientas que nos ayudarán, por ejemplo, a guiar nuestro modelado, como pueden ser los mapas de colores, con los cuales tendremos presentes las regiones que tienen mayor o menor variación respecto a nuestro modelo escaneado, a los datos escaneados conforme al diseño que realicemos o al modelo que generemos dentro de Solidworks. La ventaja de tener esta combinación de una potente herramienta para captura de datos o bien para manipulación de datos escaneados y un software potente de diseño mecánico es que nos abre las posibilidades en la industria a que nosotros podamos generar, por ejemplo, reparaciones de modelos de los cuales, por ejemplo, el fabricante o el proveedor ya no tenga continuidad o simplemente piezas de las cuales no tengamos ningún legacy data como puede ser un plano en 2D o algún archivo en algún formato de alguna otra plataforma distinta a la que trabajemos. Esta función o estas herramientas o la ventaja de utilizar o implementar el escaneo 3D en nuestros procesos de diseño mecánico también nos ayuda a capturar, por ejemplo, formas demasiado orgánicas de piezas muy complejas de las cuales matemáticamente, por ejemplo, para derivar curvas en secciones de formado o en modelos mucho más orgánicos como pudieran ser componentes de turbomaquinaria, el tiempo y la inversión que debemos realizar tal vez para generar la ingeniería inversa y los cálculos de la constitución de todas esas superficies sea mucho más tardado que el tomar nuestro escáner, realizar la captura de esa geometría y procesarla dentro de nuestra solución. También, en el caso de que nosotros estemos haciendo la reingeniería o el rediseño de algún componente, esto nos ayudará a tener piezas de ajuste perfecto o bien corregir algunos problemas mecánicos que hayamos detectado en el componente original y gracias al trabajo de ingeniería inversa que nosotros realicemos en el modelo podamos generar una pieza o un componente con un mayor desempeño o con una mejora como tal. Como mencionaba inicialmente, la gran conectividad que tiene el sistema nos permite que podamos trabajar directamente dentro de la misma interfaz de Solidworks a la cual simplemente importamos los datos que hayamos escaneado y que se hayan procesado, por ejemplo, en los softwares de posprocesamiento de nuestro escáner o de nuestro equipo o bien directamente al conectar el equipo a nuestra computadora en donde tengamos nuestras soluciones podremos hacer la digitalización y la captura de esos datos dentro de la misma interfaz de Solidworks gracias a los diferentes complementos y a las alianzas estratégicas que tenemos con los principales fabricantes de equipos ópticos o equipos de escaneo esto es posible, dándonos la posibilidad de que tengamos toda una estación de trabajo al alcance de nuestras manos y obviamente con las herramientas que nos ofrece el software los trabajos de limpieza, alineación y orientación de las mallas y las nubes de puntos es mucho más rápido y sencilla la idea, en general, es que la solución nos ofrece un flujo de trabajo bastante fácil en el cual Jomagic se encarga de procesar todos esos datos escaneados y ayudarnos a obtener la información crucial o la información clave que yo necesito para posteriormente utilizar esos datos utilizar esas referencias, esas geometrías esos conjuntos de elementos y puntos en las mallas y las nubes de puntos para generar un modelo totalmente tridimensional y paramétrico el cual posteriormente, gracias a las herramientas tan avanzadas que tiene SolidWorks para el modelado podamos utilizar, por ejemplo, para incorporar en un ensamble o utilizar como un master part y de ahí derivar a diversos subensambles o tal cual, hacer una mejora o bien, generar un modelo 3D totalmente paramétrico y detallado el cual podamos implementar dentro de nuestra compañía ya sea como una mejora en un equipo o bien como una pieza de refaccionamiento constante el cual ocupemos internamente les recuerdo que todas sus dudas e inquietudes las pueden depositar dentro del chat para ser respondidas al final de la sesión ¿Cómo es que trabaja nuestra interfaz? ¿Cómo es que trabaja esta herramienta? es algo bastante sencillo en este caso, dentro de la misma interfaz de SolidWorks la cual ahora trabajando en la versión 2021 también hemos lanzado Yomagic for SolidWorks 2021 el cual es compatible hasta con 3 versiones anteriores 2021, 2020 y 2019 el flujo de trabajo es realmente sencillo pensemos que yo previamente he escaneado un objeto y quiero incorporarlo dentro de la interfaz de SolidWorks para esto, simplemente voy a crear un nuevo archivo de pieza y dentro de la interfaz de trabajo podremos ver en la barra de comandos en la parte superior que tendremos la posibilidad de importar alguna malla o alguna nube de puntos o escanear directamente dentro del intercambio en este caso, soportamos diversos formatos ya sean de nubes o mallas poligonales así como diversas marcas de escáner con las cuales tendremos compatibilidad y alguna manipulación dentro de los parámetros de escaneo y tal cual la captura que realizaremos dentro del mismo sistema como vemos en pantalla podremos visualizar toda la constitución de la nube de puntos prácticamente si nosotros necesitamos editar esta información o generar alguna modificación con la herramienta de edición podremos obtener toda la información relevante de la nube de puntos como la cantidad de puntos o el bonding box o el tamaño aproximado que ocupa en nuestro espacio de trabajo si necesito hacer una limpieza o hacer la eliminación de algunas secciones no deseadas podré realizarlo a través de las múltiples herramientas de selección de forma manual o bien a través de otras herramientas como puede ser la reducción de ruido o en este caso el muestreo o el sampleo de la malla podremos generar esa limpieza o ese procesamiento en la nube de puntos en este caso dentro de la nube de puntos estoy pidiendo un muestreo una reducción del 40% de los puntos que originalmente había capturado esto es útil cuando tenemos geometrías sumamente complejas las cuales queremos simplificar para tener un mejor desempeño de nuestro equipo o al momento de trabajar con la nube en este caso una vez que he hecho este procesamiento ahora comenzaré a realizar la alineación de los componentes indicando cuál es la pieza que quedará fija o la nube que quedará fija y cuál es la nube que se acoplará a este objeto gracias al sistema de puntos o de pares de puntos el usuario indicará puntos que tienen en común o puntos de referencia que tienen en común ambos objetos estos pares le servirán al sistema como un indicio para saber cuál es el acomodo que quiero lograr entre ambos objetos o entre múltiples objetos y el usuario puede agregar cuantos pares de puntos sean necesarios en este caso mínimo tres para poder generar esta alineación una vez que se genera la alineación el sistema trata de empatar ambos puntos en los dos objetos y como podremos ver en pantalla prácticamente esta información o ambas nubes son alineadas de una forma bastante aceptable sin embargo si yo deseo tener un acomodo mucho más fino podré seleccionar la opción de optimizar alineación y el sistema comenzará a hacer un ajuste fino entre ambos cuerpos de esta manera podré generar cuantas optimizaciones sean necesarias o cuantas optimizaciones yo necesite para o con las cuales quede conforme para lograr un acomodo óptimo entre objetos y así asegurarme que la nube de puntos tiene la forma precisa que yo necesito para comenzar a trabajar con nuestro modelo 3D finalmente utilizar el comando de unión para asegurarme que estas dos nubes son solamente un objeto es decir solamente una nube de puntos o bien este mismo comando me permite de una vez convertir ambas nubes de puntos a una malla poligonal como podremos observar una vez que se une también me daré cuenta que la malla no tiene un acomodo ortogonal o normal a mis vistas alzado planta o vista lateral esto prácticamente debido a que la pieza fue escaneada con alguna alineación irregular así es que primero para poder alinear este componente extraeré algunas geometrías de referencia en este caso por ejemplo pensando que el centro de mi objeto será el centro o el eje del cilindro que tenemos en la parte izquierda el usuario ahora en la versión 2021 podrá seleccionar directamente los puntos o los conjuntos de puntos dentro de la nube con los cuales el sistema comenzará a calcular en este caso el eje de referencia de un cilindro o de una conicidad si vemos en la vista preliminar automáticamente busca ajustar o extraer ese eje de referencia con el cual yo tomaré como punto de partida para el origen de mi modelo en el caso de que necesite extraer geometrías como pueden ser planos de referencia el sistema me da la posibilidad de indicar también cuáles son los puntos o las en este caso hablando de una nube de puntos cuáles son los puntos sobre los cuales calcularé o extraeré ese plano de referencia gracias a las múltiples selecciones como vemos en este caso una selección de lazo el usuario selecciona los puntos sobre los cuales quiero extraer dicho plano dentro de la vista preliminar podremos visualizar el resultado y también podremos hacer un análisis de desviación para asegurarnos que el plano calculado se ajusta en cuanto a precisión en base a los puntos de los datos escaneados adicionalmente también en esta nueva versión podremos utilizar estas herramientas directamente dentro de una nube de puntos es decir no es necesario convertir a una malla poligonal para realizar el proceso de extracción de referencias o de alineación de objetos de igual manera como vemos en pantalla podría utilizar herramientas de extracción de simetría en la cual el usuario dicta o da un indicio de cuál es el centro de simetría o el plano de simetría que estoy buscando en este caso en un objeto simétrico y Geomagic se encargará de hacer esa extracción o de determinar dicho plano aquí únicamente solamente generé un punto de referencia para indicar que ese será el origen de mi modelo una vez que se alinee la malla en este caso la nube de puntos y gracias a las casillas de x y o z podría indicar la dirección de estos vectores como podremos ver en pantalla automáticamente en la vista preliminar el sistema de coordenadas se va al punto de referencia y orienta la nube de puntos en base a la configuración que realice el usuario simplemente cambia la dirección o asigna alguna otra referencia y automáticamente se genera la alineación estos planos y referencias que generé pueden ser eliminados sin ningún problema sin embargo si vemos los planos normales que tiene mi archivo de pieza veremos que estos están alineados y están posicionados exactamente en dichas referencias con los cuales ahora pues podré comenzar a realizar mi labor de ingeniería inversa antes de comenzar o como punto de entrada convertiré esta nube de puntos en una malla poligonal como lo vemos en pantalla esta malla obviamente puede tener algunas deficiencias por datos omitidos o algunos detalles que no se pudieron capturar dentro del escáner sin embargo con las herramientas de llenado de agujeros podremos generar un relleno tangente o bien apegándose a la curvatura que tengamos en el hueco o en la abertura de la malla una vez que tenemos esto también podremos aplicar algunas otras herramientas para el procesamiento de malla como puede ser un remallado un suavizado o bien hacer limpieza de triángulos o elementos que estén separados o que estén lejos del objeto principal una vez que contamos con esto una vez que tenemos esta malla alineada es momento de comenzar a trabajar o comenzar a generar la ingeniería inversa o las operaciones de modelado para generar o para obtener mi modelo 3D como vemos en pantalla dentro de la barra de comandos de Geomagic for Solidworks tendremos todas las herramientas necesarias por ejemplo para reparar alguna malla remover picos o hacer algún suavizado en el objeto así mismo también podremos visualizar por ejemplo las aristas o bien toda la configuración del modelo como pueden ser los boundaries para asegurarnos o para detectar todos esos agujeros o aperturas en la malla visualizar las aristas o bien las orillas de todos los triángulos y así determinar por ejemplo algunas regiones las cuales podamos simplificar o podamos reducir la densidad de elementos que tenemos en esas secciones en el caso de que por ejemplo nuestro escáner pueda capturar texturas o colorizados esta nueva versión también nos permite visualizar dichas texturas o dicho colorizado dentro de la interfaz para tener una mejor idea del trabajo de reconstrucción que vamos a realizar para comenzar en este caso guiándome un poco con los principios de modelado que tendremos dentro de Solidworks buscaré generar o buscar el perfil principal en el cual pueda modelar la mayor cantidad o tener la mayor cantidad de información o descripción geométrica gráfica de mi componente en este caso buscaré generar este perfil para extruirlo y así obtener ese perfil principal en este caso manualmente el usuario pudiera generar un sketch o un croquis y comenzar a trazar o realizar trazos a mano alzada sin embargo para obtener o para generar dichos sketches o dicha información directamente basándonos en los datos escaneados tendremos la herramienta de sección transversal en la sección transversal el usuario indica el plano de referencia hacia el cual generará o utilizará para hacer una vista de sección como podremos observar al desplazar dicho plano automáticamente la malla es cortada o se genera la intersección entre el plano y la malla y el sistema generará esta curva en color negro que vemos aquí como referencia o bien es el indicio que nos dará utilizaremos para generar nuestras operaciones de modelado llámense secciones revoluciones o barrido en este caso el usuario simplemente arrastra o coloca la el plano de sección en el punto en el que desea y tendrá todas las herramientas por ejemplo para indicar que este corte que vemos aquí será proyectado posteriormente en el plano base o el plano de referencia esto para posteriormente tener esas referencias en un solo plano y generar el modelado o modelar el perfil que utilizaré para extruir en este caso indicaré que solamente deseo utilizar la polilínea con la intención de tener solamente esa referencia y generaré la vista de sección o el corte de sección automáticamente este corte que veíamos en la parte inferior es proyectado al plano base y simplemente repetiré el mismo procedimiento con la intención de ahora capturar ahora el perfil que tenemos en la parte izquierda en la parte cilíndrica en este caso manualmente también puedo indicar la profundidad o bien a la altura que deseo escanear o cortar perdón el escaneo se genera el sketch con las polilíneas de referencia y como vemos en pantalla ahora obtengo ese perfil o esa información haciendo caso o haciendo o utilizando un poco de las ayudas de visualización y las carpetas de objetos de Solidworks en este caso voy a ocultar temporalmente la malla poligonal y voy a generar un nuevo sketch en el plano frontal como podemos observar todas estas curvas son polilíneas las cuales me ayudarán o me darán una guía de cuáles son las fronteras o los perfiles que yo extraje de la malla poligonal y utilizando herramientas de modelado de Solidworks simplemente comenzaré a ajustar o comenzaré a modelar dicha geometría que deseo reconstruir en este caso generaré un par de líneas las cuales obviamente como cualquier otra geometría dentro de Solidworks podría aplicar alguna restricción o podría utilizar cualquier otra entidad de croquisado como pueden ser arcos o splines para generar dicho perfil la gran ventaja es que basándome en esta información la cual estoy 100% seguro que son los datos escaneados el usuario puede comenzar por ejemplo a dar detalle a su modelo indicando por ejemplo un valor de radio distancias ángulos etcétera esta información posteriormente puede ser utilizada para generar un modelo paramétrico o como valor o variable paramétrica la cual utilice por ejemplo en una tabla dinámica o en una tabla de configuraciones una vez que tengo esto simplemente utilizo el comando de instrucción indico la profundidad de mi operación al ser un modelo plástico aplicaré un pequeño ángulo de salida en este caso negativo para poder desmoldar hacia la parte superior y volveré a mostrar la malla poligonal para asegurarme que el resultado es adecuado o el resultado se ajusta en mayor medida al modelo 3D que acabo de generar una vez que tengo esto podremos darnos cuenta que ahora lo que necesito hacer voy a poner en transparencia el modelo es generar el corte de esta curva o de esta sección esto me ayudará a definir casi en su totalidad la geometría principal de este componente y para hacer ese trabajo nuevamente voy a utilizar el comando de vista de sección o corte de sección perdón utilizando como referencia el plano top en este caso simplemente indicaré un corte a un milímetro y como podremos darnos cuenta cuando utilizo este comando el plano intersecta a la malla por completo en este caso vemos esta parte cilíndrica o estos radios posteriormente esta curvatura que es la que me interesa sin embargo necesito que el resultado no sea toda la intersección del plano con la malla sino que solamente sea la intersección de esta región así es que el sistema nos da la posibilidad de limitar el resultado a una sola sección o a ciertas secciones en este caso activaré el modo de selección indicaré que voy a utilizar una selección a través de rectángulos o una sección rectangular e indicaré o haré una sección o una selección rectangular para indicar que solamente estos elementos o en esta región es de donde yo quiero obtener esa vista o ese corte de sección como vemos en pantalla el resultado solamente se limita a la sección que yo indiqué y en este caso para facilitar mi trabajo es decir para no tener que volver a reconstruir este arco o esta línea indicaré al sistema que necesito que ajuste este resultado a líneas y arco esto generará un sketch ya no con líneas constructivas sino con líneas sólidas las cuales utilizaré para mi trabajo de modelado llámese excluir cortar o finalizar algún sketch en este caso indicaré que deseo arreglar una relación de fijo para todas esas entidades que será una curva abierta y que remueva o elimine a medida de lo posible los pequeños radios que pudieran generarme o que pudieran generarse por en este caso estas secciones las cuales tal vez voy a omitir y reconstruir ese radio manualmente con una operación de redondeo una vez que tengo esto acepto se genera dicha línea y el usuario tiene la capacidad de editar ese sketch ir directamente a la geometría y generar alguna modificación por ejemplo aquí tenemos algunas variaciones propias de estas letras grabado entonces lo único que haré será eliminar dichas variaciones o dichos relieves y con herramientas básicas como pueden ser líneas splines o arcos comenzaré con la reconstrucción el usuario debe de tener en este caso en cuenta la intención del diseño esto con la intención de capturar el modelo tal cual como desea que se comporte o bien obtener los resultados que espera del modelo 3D una vez que tengo esta modificación o que tengo este perfil simplemente lo que haré ahora será generar una extrusión de superficie utilizando dicha referencia indicaré que es una extrusión a plano medio lo suficientemente grande para posteriormente cortar este objeto y dentro del mismo menú de superficies utilizaré la opción corte con superficie para indicar que esta superficie será la que corte el sólido que tenemos en la parte superior como podremos observar ahora tengo casi totalmente definida mi geometría y temporalmente voy a ocultar este objeto el sólido para continuar con estos detalles pudiéramos continuar haciendo este tipo de cortes y proyecciones sin embargo para hacerlo mucho más rápido Geomagic nos da la posibilidad de hacer una detección de regiones o agrupar cierto tipo de geometrías que detecten el modelo como podían ser caras planas cilíndricas o bien geometrías irregulares como podía ser esta curva para esto la herramienta de regiones me permite indicar la sensitividad que tendremos por ejemplo ante la variación o ante los posibles cambios de curvatura en la malla el ancho de las regiones o bien el tamaño mínimo que deseo considerar como región esto para evitar que se generen múltiples regiones o simplemente tener las regiones de la mejor manera como yo lo pudiera ocupar como podremos ver automáticamente detecta estas caras planas esto lo detectó con una sola región y si yo necesito modificar por ejemplo mi modelo tal vez para limpiar esta zona y quedarme solamente con la sección cilíndrica el usuario simplemente va a la herramienta de división de región arrastra el cursor para hacer la división de esa sección y como podremos ver en pantalla se subdivide dicha región esto me permite prácticamente generar o dividir cuantas regiones yo necesite para capturar tal cual la intención del diseño aquí por ejemplo eliminaré de esta selección toda la parte redondeada o toda la zona que está redondeada en la parte superior de igual manera por ejemplo aquí esto con la intención de quedarme solamente con esas secciones cilíndricas en el caso por ejemplo de que yo necesite unir algunas regiones o un par de regiones como pudiera ser estas dos simplemente indico el modo de unión arrastro mi cursor y hago esa unión dentro del modelo esta información la voy a utilizar posteriormente o puede ser utilizada por ejemplo para la extracción automática de extrusiones rotaciones o como pueden ser revoluciones con unos cilindros barridos o bien esferas si el usuario determina por ejemplo que quiere extraer el cilindro que se conforma de estas dos caras cilíndricas simplemente selecciona ambas regiones y como podremos ver en pantalla el sistema ajusta dicho cilindro en este caso para que yo pueda realizar mi trabajo de ingeniería inversa de la misma manera en este caso voy a omitir esta parte simplemente voy a extraer este plano para generar el corte que tengo en esta sección utilizaré la herramienta de extracción de plano seleccionaré ahora el modo o utilizaré el modo de selección por regiones seleccionaré la región y dentro de la vista preliminar podremos ver que dicho plano se ajusta a la selección también podré utilizar el análisis de desviación para asegurarme que los puntos o en este caso los elementos que estoy seleccionando para generar este plano se ajustan perfectamente al resultado que estoy buscando se genera esta superficie y en este caso ahora utilizaré algunas otras herramientas por ejemplo para extraer este perfil y poder realizar el corte o este rebaje que tenemos de forma lateral tendríamos también la posibilidad de utilizar la herramienta de forma libre en la cual el usuario simplemente selecciona el área o las regiones que desea utilizar y automáticamente el software va a calcular esa superficie o va a ajustar la superficie a esas regiones una nueva herramienta por ejemplo que podemos utilizar si es muy compleja la región es la herramienta de spline sobre malla de tal manera que el usuario simplemente va generando puntos o va generando selecciones dentro de la malla poligonal y esto genera una serie de puntos los cuales guiarán una curva tridimensional una vez que acepto simplemente voy a ocultar los puntos para mejor visualización podremos ver que el resultado es una curva 3D en este caso utilizaré esta curva 3D para copiarla o proyectarla hacia el plano de vista lateral y simplemente extenderé un poco más el resultado con la intención de tomar esta información o esta nueva curva y nuevamente generar una extrusión o una superficie extruida esta superficie extruida la utilizaré posteriormente para realizar el corte de mi modelo simplemente modificaré el comportamiento la colocaré a plano medio y finalmente y finalmente mostraré de nueva cuenta el sólido resultante y haré un pequeño sketch en la parte superior esto con la finalidad de generar una pequeña superficie similar a esta comicidad o a este cilindro y utilizando nuevamente las potentes herramientas de modelado de superficies que ofrece solidworks indicaré que esta extrusión llegará solamente a este vértice con el ángulo de salida que ya conocemos de un grado activaré la segunda dirección corregiré el ángulo de salida y estas tres superficies prácticamente son las que me ayudarán para generar este rebaje en este caso voy a ocultar tanto la malla poligonal como el sólido resultante y como podemos ver pues prácticamente tengo el rebaje que necesito nuevamente con esta información que generé con Geomagic ahora estoy utilizando todo el potencial de modelado que me ofrece solidworks en este caso simplemente haré una pequeña extensión de esta arista y generaré un corte de superficie en este caso utilizando el modo mutual o simultáneo seleccionaré los tres objetos superficiales indicaré que deseo quedarme con estas tres secciones solamente y prácticamente con esto haré el rebaje o el corte lateral que tenemos en la pieza simplemente aplicaré ahora una operación de mirror o espejo con la intención de copiar este objeto de forma simétrica y posteriormente en el mismo menú de superficies utilizaré la herramienta de corte con superficie esto para indicar que generaré el corte de este objeto con esta superficie ocultaré ambas superficies de apoyo y como podremos ver prácticamente he definido mi modelo lo único que me resta es comenzar a aplicar algunas operaciones cosméticas de modelado como pueden ser algunos redondeos algunos cortes adicionales que básicamente nos generarían se generarían siguiendo la misma lógica como pudiera ser la extracción por ejemplo de esta sección para crear el corte extruido y finalmente un vaciado una vez que hemos aplicado o que aplicamos esas operaciones prácticamente el resultado es algo similar a esto una pieza totalmente funcional con todos los rasgos reconstruidos siguiendo en este caso las reglas de un modelo plástico el cual tiene todos los radios espesores constantes hemos aplicado algunas mejoras tal vez en el modelo o simplemente hemos generado un modelo tal cual con dimensiones que yo controlo o he parametrizado en el caso de una familia de partes y básicamente con esto hemos logrado nuestro trabajo nuestra tarea de reconstrucción como podremos observar combinando las herramientas que Yomai nos ofrece para manipulación de datos escaneados así como las herramientas de modelado que nos ofrece Solidworks esto nos permite o nos da o abre la puerta a nuevas posibilidades dentro de nuestra compañía ya que podremos hacer la captura directa de esos datos dentro de Solidworks trabajar con este tipo de objetos que a veces puede ser muy complejo en otros sistemas y obviamente pues con todas estas herramientas poder manipular segmentar nuestra malla y poder generar la reconstrucción o el modelado de nuestro componente una vez que tenemos esto pues prácticamente llevamos este componente a un ambiente de ensamble o lo utilizamos como pieza maestra para generar un subensamble y también el trabajo de modelado se puede simplificar o se puede automatizar gracias a los accesores de extracción de geometrías como lo veíamos en la parte cilíndrica de nuestra pieza lo cual pues ahorra bastante trabajo o nos ahorra muchísimo tiempo y nos da todo el parametrismo y todas las herramientas de Solidworks por ejemplo en el caso de que necesitemos modelar una superficie más compleja o que necesitemos extraer curvas mucho más precisas o mucho más detalladas en alguna sección todo esto nos da o combinando estas herramientas nos da un portafolio bastante potente que nos ayuda por ejemplo a solucionar retos de ingeniería que se pueden presentar día a día en nuestra empresa y sobre todo con la confianza de la compatibilidad que tenemos en la importación de datos y la compatibilidad con equipos de escaneo que podremos conectar directamente a nuestra aplicación bien nuevamente aquí está la dirección de donde ustedes pueden descargar más información de YouMagic recuerden que esta sesión fue grabada y será publicada en nuestro canal de YouTube Free Systems Español y a nombre de la división de software de Magic for Solidworks y de todo el equipo de Latinoamérica les doy las gracias por haber atendido esta sesión les deseo un excelente día y seguimos en contacto muchísimas gracias gracias a todos